A mí me toca asumir la presidencia de la nueva gestión de la UCR. Esto arrancó, digamos, el año pasado, cuando uno de los chicos, Esteban Acevedo, en un café me dice, cheto, callo, ya cuando me dice así, digo, este algo me va a pedir. Y me dice, vos tenés que ser el próximo presidente del comité. Ya ni una pregunta me hizo, fue una afirmación. Mi respuesta inicial fue no, pero no por una cuestión personal que no pudiera estar a la altura, sino realmente porque el grupo que está formado, había gente con gestión, con experiencia, que tranquilamente podría estar ocupando ese puesto y yo acompañarlos desde el lugar que me tocara. Pero bueno, después lo que parecía, o uno pensaba que era un premio, un regalo que podía estar recibiendo, lo tomé como un compromiso y una responsabilidad. por formar parte de un grupo, que cuando el grupo lo decide, porque la voz de Esteban, después me di cuenta que era la voz del equipo, es difícil rechazar. Porque uno ya siente que los está defraudando. Así que bueno, previo a consultarlo con familia y con amigos, sin ellos hoy no podía estar acá, el acompañamiento de ellos fue fundamental, decidimos dar el paso. Pero bueno, ya con el sí puesto en mi cabeza, realmente no se la quería hacer tan fácil, se la tenía que complicar un poquito y le puse una condición. La única condición que le puse es que haya una lista de unidad. Sentía que no estaba en condiciones ni era necesario en el radicalismo de salto actual someterlo a una interna, por el desgaste o lo que puede generar o los roces. Y lo que parecía ser un desafío, algo complejo, resultó ser lo más fácil. Porque el grupo tenía muy en claro, era muy en claro el objetivo que tenía. Hay una frase que no es mía, pero nos identifica a todos nosotros, no a mí ni a la comisión, sino a todos los presentes, y nos marca el camino. Que dice que si caminas solo, llegas rápido, pero si caminas acompañado, llegas mucho más lejos. Y no tengo dudas que eso es lo que es el radicalismo de salto hoy. Un grupo con un objetivo común, que es poner el próximo intendente radical en la ciudad de salto. Fernando, cuando denumeró los logros y todas las cosas que pasaron en los últimos años, tan poco tiempo, la verdad es que el radicalismo local ha tenido una recuperación enorme. Se olvidó una cosa que seguramente me la dejó para que la diga yo, que en el interín de todo esto, que para mí no es menor, porque a mí me toca, recién me presentaron como el presidente del máximo órgano del partido a nivel nacional, pero nació en salto también, porque en medio de la pandemia, no me acuerdo, septiembre, octubre del 2020, hicimos un Zoom con todos los miembros del comité local, a quien yo, como todos ustedes saben, yo vivo en Buenos Aires, pero bueno, yo empecé a militar a los 13 años en el comité de acá, de salto, y les pregunté qué opinaban si yo me presentaba como convencional nacional, encabezando la lista de la provincia de Buenos Aires, y la verdad que para mí fue una gran alegría saber que toda la construcción que se había hecho durante tantos años estaba al pie del cañón para acompañar esta aventura, esta aventura que puso a salto en un lugar diferente. Recién comentaban que entre todos los logros vinculados con la participación de dirigentes locales de salto, del radicalismo local en el Consejo Escolar, en el Consejo Deliberante, e incluso ahora tenemos felizmente una diputada provincial que también aprovecho para decirles que les manda un saludo y que me pidió expresamente que la disculpe porque está con una conjuntivitis brutal que le impedió venir y acompañarnos hoy la doctora Viviana Diroli. Y en ese Zoom yo solo recibí, más allá de la relación personal que obviamente tengo incluso familiar con Fernando, con Leopoldo, recibí un apoyo que para mí fue muy significativo porque cuando uno se aleja mucho de su pueblo, a veces pierde un poco de perspectiva o pierde inmediatez. Y vi un grupo muy unido, con muchas ganas de trabajar, esto que contaban, que venían trabajando fuertemente y haciendo crecer el partido, el Choco también. Y así que básicamente quería agradecer porque yo soy hoy presidente de la Convención Nacional, nació en Salto, nació en ese Zoom y se lo dije a Fernando, a Leopoldo, al Choco, esa noche en La Plata, en mayo cuando fui elegido, que yo me acordaba mucho de ese Zoom porque para mí fue muy importante encontrar tanto respaldo. Así que esa obra les pertenece y gracias por dejarme poner la firma al pie de la página. Dicho esto, hoy es un día muy importante porque hay una renovación de autoridades que no es una formalidad solamente, es un hecho político. La presencia de la nueva comisión, de Esteban, Estela, Claudia, Leopoldo, Silvia, muestra que hay una continuidad en el trabajo, que nos estamos preparando para afrontar el 23 con fuerza, con ganas y tenemos que estar todos unidos porque lo que viene es difícil y estamos por primera vez en mucho tiempo con la posibilidad clara, nítida, objetiva de liderar el espacio que va a gobernar la ciudad a partir del 2023. Si nos medimos por los antecedentes de la elección del año pasado, claramente somos los máximos favoritos, candidatos, pero para eso hay que trabajar. Tenemos que elegir a nuestra mejor militante o nuestro mejor militante para que encabece esa lista, ya veremos quién será, qué mujer o qué hombre del partido o de la coalición va a encabezar esa lista. Vamos a trabajar todos juntos para eso porque creo que Salto necesita alternancia, la democracia necesita alternancia, la sociedad lo está pidiendo, necesitamos dejar de lado la arrogancia, esa sensación de que el poder, que en definitiva no es el poder, es la administración de los fondos públicos para el bienestar o para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, tiene que estar en manos de ciudadanos comprometidos con los demás.